Muy buenas a todos, aquí el papá de 8games en un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Duel Links! Y si chicos, el fondo se que es diferente, lo siento, después de quien sabe cuantos años con nosotros se ha ido la cortina de Kars Pero no se preocupen que quizá ya ver como hago que regrese, pero bueno, básicamente tuve que hacer unos cambios nuevamente en mi habitación Pero bueno, en fin compañeros, ya estamos de vuelta con Yu-Gi-Oh! en el canal Lamento haberlos dejado tanto tiempo sin Yu-Gi-Oh! en el canal, pero ya saben que mi computadora explotó básicamente Y me tardé un mes en poder repararla, ya que aproveché para comprarle unas cositas nuevas, así que posiblemente se vengan nuevos juegos al canal compañeros Y nada, que mejor manera de retomar los videos de Yu-Gi-Oh! que con Yu-Gi-Oh! Duel Links El cual tengo muchísimas, muchísimas ganas de subirlo De hecho tenía muchísimas ganas ya de subirlo desde que pusieron las exits Y de hecho ya tengo aquí un montonazo de decks hechos Que es este de exit gagaga, el cual me gustó bastante Es un deck enfocado, digamos, a ir al OTK Te puede salir bien, te puede salir mal Y este que vamos a utilizar el día de hoy, que se llama Only Gagaga Cards Que lo hice yo solito, lo compartí de hecho ahí en Comparte tus recetas Y vendrá a estar conformado algo tal que así Algo que quiero decir rápidamente, por cierto, es que No sé si es porque mi mobo se está muriendo Pero, por ejemplo, aquí sí que me deja No se nota tanto, aquí sí se nota Pero, por ejemplo, acá en la hora de recetas No me deja arrastrar derecha a izquierda Yo lo estoy presionando, pero no me deja mover ¿Alguien sabe por qué es? Antes se podía ¿Se cargaron algo con la actualización? No tengo ni idea, pero bueno, en fin Eso vendría siendo las recetas que vamos a utilizar el día de hoy, compañeros El cual me alegra, digamos, decirles, comentarles que es un deck free to play Y no solo eso, es un deck que funciona bastante bien O al menos actualmente lleva una racha bastante buena de victorias A lo mejor en el transcurso del video me parten muy fuertemente la cara La cabeza, iba a decir, es lo mismo La cara está en la cabeza Pero así de momento, de prueba en duelos informales Y luego en competitivo, por decirlo así Contra Dexarobro y todas esas weas Contra Six Samurai Shira, creo, me tocó una vez He ganado Así que, por eso, vengo contento a mostrarles esta deck Aunque posiblemente me bajen los humos En una brilla y cerrar de ojos Vendría a estar conformado por tres Mago, el cual se obtiene como recompensa De duelo contra Yuma y Astral O recompensa de campaña o por iniciar sesión La recompensa de campaña o por iniciar sesión Es el reflectante, básicamente te lo dieron Cuando metieron en el mundo Sexile Dos, Onomatopeya Utópica Que sale en la penúltima caja Que fue The Shining Hope Ya tengo tres copias Esta carta es terriblemente buena Pero lo volví, digamos, lo más baratito posible Que vendría siendo a dos vueltas de caja Un Subababancho Gagabrigo El cual sale o se consigue en el deck estructurado de Gagaga Exit Así que si tienes dos o tres copias Es porque compañero das mucho asco Y has peito guineado Aunque yo tengo tres copias Y yo mismo me dije cochino Pero bueno, en fin Tres Perdón, tres no Un Gagaga Mante El cual igual se consigue en el deck estructurado de Gagaga Exit Solo una copia Así que si tienes dos o tres Eres abundante peito winner Dos Niño Gagaga El cual se consigue como recompensa por subir de nivel a Yuma y Astral Tres Hermana Gagaga El cual se consigue en la caja de Shining Hope Así que si quieres la tercera copia Obviamente vas a tener que dar una segunda vuelta a la caja Así que por eso metí dos o de Matopeya Utópica Es que las hermanas Gagaga están muy rotas Básicamente te mueven el deck como tú quieras Gustes y mandes Tres Gagaga Relámpago Carta terrible OP A mí me gusta mucho El cual sale en la caja de Shining Hope Dos Ojito Hola Tornado ¿Por qué hola Tornado? Ya que es una carta muy buena Me ha dado muy buenos resultados Sinceramente por eso yo la metí Pero si quieren pueden reemplazarla Ya sea por Otra carta limitada a dos Que crean ustedes interesante O un velo blanco O sea dos velos blancos Es que siento que el problema quizá de las Exit Es que con que te comas una trampa GG Básicamente Por eso el defender tus Exit Con hola Tornado O velo blanco Siento que le da un potencial bastante bueno Es básicamente como lo mismo que hice con Ah ¿Cómo se llamaba? Con el ritual ese El paladín No, paladín oscuro Black Luster Soldier No me acuerdo de su nombre en español Soldado del brillo negro Que básicamente igual le puse velo blanco Porque Tiene que salvarse lo máximo posible Un Gagaga Robo Simplemente porque quería Está interesante a veces El cual se consigue en la caja de Shining Hope Es carta N Así que R perdón Así que van a conseguirla relativamente fácil Un Gagaga Tag El cual es carta N Igual de la caja Shining Hope Y un Gagaga Viento El cual se consigue en la caja de Shining Hope Aunque sinceramente Como vamos a jugar con Onomato Juego El cual lo que hace es lo siguiente Devuelve dos cartas Subaba Subaba Gagaga Gogogo O Dododo Con nombres distintos Desde tu mano Al de Sean mágicas O de trampa O monstruos He de aclarar Simplemente que mencione Subaba Gagaga Gogogo O Dododo Le añade dos monstruos Subaba Gagaga O Dododo Con nombres distintos A tu mano Desde el deck Esta habilidad solo se puede usar Una vez por duelo Ya que como lo estamos jugando con esto Quizá pueden quitar Gagaga Viento Y meter otra De Gagaga Tag O Otra cosa Gagaga Pero a mi me gusta Gagaga Viento Por si acaso Por si acaso Te toca esta Te tocó esto Y tienes al Mago Gagaga Le reúses el nivel a 2 Haces 5 Exit Perdón De 4 Y ya está Y el extra deck Vendría a estar conformado No se cuanto tiempo he perdido 5 minutos Vale vamos bien Vendría a estar conformado Por Este el caballero Delteros O cualquier Exit de 3 monstruos De nivel 4 Que ustedes quieran Gusten y manden Solo que a mi me gusta este Por si acaso Nunca se sabe Y además es la Exit De rango 4 De 3 monstruos Que más ataque tiene Creo Por eso me gusta Un número 39 Utopia Ya que básicamente Posiblemente tengamos Dos Gracias a abrir Shining Hope Nunca está de más Una Por si empiezas de primeras A hacer Exit De hecho este deck Me gusta mucho Jugarlo Empezando en segundas Pero bueno Un vaquero Gagaga El cual se consigue En el deck Estructurado Gagaga Exit Dos Samurai Gagaga Diría que es la carta Kore Ya que esta carta Va a ser la que va a jugar Al OTK Posiblemente Un rompe espadas Por si acaso Digamos algo sale mal Y invocas A la hermana Gagaga Y a cualquiera de estos Con Gagagaviento Y no tienes más Oportunidad Que hacer Exit De 6 Pues ahí está Y elfo brillante Realmente lo puse Por 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 Ponerlo Por tener Hay un Exit De 2 Ya que puedes hacer Exit Con estos desgraciaditos Pero realmente no está chido Así que rápidamente lo quito Y voy a meter este Que bueno Tienes guerrero Guerrero No tienes tantos guerreros Pero tampoco vas a hacer Un Exit de 2 estrellas Pero bueno De rango 2 Perdón Pero bueno Y nada Ahora si que si compañeros Ya les muestré como está conformado el deck Dejo de perder más tiempo Y vamos a los combates pvp El cual espero no me partan fuertemente la cara Aquí como pueden ver Tengo una buena victoria Aquí tengo una derrota bastante fuerte Porque estaba jugando con el deck Enfocado a OTK Y además no sé que pasó aquí Que de hecho se me perdió la conexión muchas veces Pero bueno En fin Ya está De hecho eso compañeros Vamos allá Para las personas que se pregunten Por qué no estoy utilizando el fondo ese bonito Que antes utilizaba Es por el simple hecho compañeros De que Pues Al descomponerse mi computador Y comprar nuevas partes Perdí el Pues el video El fondo Que me había hecho Alfonzeta Pero bueno En fin Vamos contra ya mi Yugi Buena vista Se llama El cual Va a jugar posiblemente Tuvimos un comentario raro Va a jugar posiblemente Mago Oscuro No sé si le pueda ganar Todo depende de si le brigueas Si no consigues una vacación de mago Y círculo de mago oscuro Y todo eso Posiblemente ganemos Uy aunque le tocó varita de mago Que eso ya da bastante potencial Pero bueno En fin Veremos a ver que ocurre Navegación del mago Dime que no tiene círculo del mago Si no tiene círculo del mago Realmente da igual Enfrentarse a ese deck Tiene círculo del mago Dime que no le toca mago oscuro Aunque si fue por navegación del mago Y no por las varitas esas Es porque posiblemente Ya tenga mago oscuro Así que vamos a perder Pero aún así no me voy a rendir O sea vamos allá Vamos a ver si puedo ganarle Aunque sinceramente lo dudo mucho Bueno Quién sabe No le tocó el mago oscuro Vale aquí viene el pequeño problema Que la verdad es que esto Me hace explotar fuertemente la cabeza Tenemos esta La niña Y tenemos dos de estos Así que realmente No nos hace falta ir por otro relámpago Que sería lo mejor Quizá aumentar el ataque A nuestros exit Ga 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 Invocar algo de manera especial Diría que no De hecho vamos a regresar Este y este Si Vamos a activar Onomatojuego Vamos a regresar una de estas Vamos a regresar este Esta es muy buena Como para regresarla Vamos a agarrar Este y este Agarramos al niño Agarramos Al No me sale el nombre No sé muy bien por qué Pero bueno Subababancho Ahora vamos A invocar Esto Si tiene creo No sé si tiene Vamos a robar El que me aumente el ataque Aunque podría robar otro Para destruir Y así destruir dos cartas En el campo Pero realmente yo creo Que con esto vamos bien Pero vamos a ver Que ocurre Le voy a destruir El círculo del mago Porque si Si tiene navegación Si se lo destruyo Ya me da igual Creo que tiene navegación Pero aunque invoque monstruos Tiene navegación Pero se le va a destruir El monstruo Digo la del círculo del mago Así que no debería de haber Tanto problema Espero ¿Verdad? Si me la destierra Estamos en un problema Porque no me va a dejar Invocar esto Ni invocar esto Ni nada Vale bien Invocamos esto Vale si Vamos a invocar este Lo estaba pensando De lo hago No lo hago Pero si Activamos el efecto De hermana Le aumentamos el nivel A cuatro Porque estaba pensando En quizá invocar este Y equiparle Esto Pero creo que no es Worthy Vamos a agarrar A este Aunque quizá Podríamos haber agarrado Al delta Pero para sacarle provecho Mínimo a esto Que tenemos aquí Vale activamos el efecto Mandamos Esta a la Xuxa Que es ataque doble vez Ahora activamos esto Va a tener muy buen damage Y procedamos a la Battle phase Pero no me llega el daño Para concluir el combate Pero aún así No está mal Básicamente ya le destrozamos El campo Creo Espero No tiene círculo El mago No tiene navegación Me puede negar una mágica Robarse un tiro Nivel bajo Va a robar otro varita Puede ser Pero que puede hacer Con un varita Eh Ya se rindió Se ha rendido Creo que se ha rendido Ya está GG Activo esto Nada más para el disrespect Y es que aparte Esta carta Me gusta mucho Porque Mantenerla Porque si me saliera Mal algo Hemos ganado El deck mago oscuro Podemos revivir A su mancho Gagagabrigo Primer combate del día Compañeros Contra un deck meta Y le salió todo Victoria Me tendría que haber Desterrado a la niña Gagagá Posiblemente me la hubiera Desterrado Si hubiera visto Que hubiera robado La mágica Que destruye cartas Porque al fin y al cabo Creo que tienes que tener Un gagagá Para activarlo Pero como vio que robé Gagagatag Se ha de haber quedado De Nah Va a ir por el OTK Pero no se espera Que le destierre el monstruo Con 10.000 de daño Que posiblemente tenga Pero compañero Tenía un Gagagá Relámpago Vale Nada compañeros Yo creo que este video Ya se merece un buen like Por el deck Que por si es free to play Y acaban de observar Que se puede enfrentar A un deck meta Vale empezamos de primeras Lo dicho No me gusta mucho Empezar de primeras Deck mago oscuro A ver que tal me va A ver el comienzo No fue el mejor del mundo Sinceramente Pero nada Bueno Regresamos esto Esto Y la verdad No hace muy bien Que sea era aquí Robo a la hermana Es que la hermana Es terrible Core Y no se que mas Supongo que este Porque revive Desde el cementerio Aunque si que es cierto Que solo revive De estos Pero bueno Vale Aquí no estoy muy seguro De mis decisiones En la vida Compañeros Pero bueno No se si va a ser Lo mejor Es a lo que me refiero Invocamos a nuestro Número 39 De utopia Que es lo que digo Es la mejorcita Carta que puedes invocar Sin piezas de primeras Pero no es como que Porque no tiene animación Y mi animación Porque no me apareció Mi animación En cualquier caso Posiblemente En la imagen miniatura Haga un clickbait De que según no hubo animación De ese Pero porque no hubo animación Vale Me puedo salvar De un madrazo Del segundo también De un tercero No pero no Creo que llegue a un tercero ¿Verdad? Lo va a destruir Para invocar un dragón blanco De ojos azules Pero tienen mucho daño No se como puedo salir De esta la verdad Caballero del amanecer Creo que este combate Se está perdido A no ser que me salga Otra hermana Y robe un Gaga relámpago Vale Battleface Ya no puede hacer más plays Creo Espero Porque donde me invoca Una tercera cosa Estamos un poco en la B Pero bueno Vale Battleface Activamos el efecto Mandamos esta la Shusha Activamos nuevamente el efecto Mandamos esta la Shusha Destruir tres Ya lo veo muy complicado Sinceramente Bueno a ver Jodido Jodido No está Pero no le voy a destruir Esto con el relámpago Me lo voy a jugar Y le voy a destruir Un monstruo Si sale mal Salió mal Ya perdemos rápido Si sale bien Pues perfecto Me la va a negar Se la podía haber destruido Con el relámpago Pero es que quiero intentar Destruirle toda la cantidad De monstruos posibles Ya de ahí en fuera Lo que pase Ya es secundario Por eso de otro modo Uh Tenía que haber activado Primero esto Porque ya no tengo Gagagas Es un Tsubababa Tsubababa Me lo niega Se la podía haber destruido O sea Se la tendría que haber destruido Pero yo quería Destruir monstruos Entre comillas Porque al final Ni destruí monstruos Ni nada Hemos perdido esta No pasa nada Hemos perdido esta Compañeros Se la podía haber destruido Aunque me la podía negar No No porque Destruir un monstruo De efecto Y nos hubiéramos quedado Con un monstruo De 3500 Que posiblemente Hubiera escalado más No sé si la partida La tendríamos A nuestro favor De victoria Si le hubiera destruido La trampa Y luego le hubiera Equipado el monstruo Ok Pero bueno En fin Ya está Quería concluir Rápidamente este combate Porque quiero tener Unos 3 o 4 combates En este video Vamos allá La tercera Es la vencida O sea Vamos por el tercer combate Espero quedar más victorias Que derrotas La verdad Y esa derrota Posiblemente hubiera sido victoria Así que vamos 1 y medio Contra 0 Punto 1.5 victorias Contra 1.0 No perdón 0.5 derrotas Arriba No tiene ningún sentido Lo que está diciendo Ya Lo sé Me la estoy intentando Inventar de algún modo Para que no Eflameen fuertemente Vale Aquí sí que podría Intentar hacer Exit De 6 De este Porque tampoco Está mal Realmente Esa carta O también Puedo hacer Del Hostia What Puedo robar esto Bueno Voy a mostrar Otro tipo De play Que es lo que digo De que Por eso tengo Tres copias De mago Por si quieres Hacer esto Puedes activar De efecto Y aquí Hacer una Exit De 6 O Puedes reducirle El nivel A 2 Y hacer una Exit De De 4 Que en este caso Va a ser de nuestro Número Utopia De hecho Hubo un combate Contra otro Yuma Que me enfrenté Creo que ahí lo tenía En el historial Yo gané Obviamente Porque está Tremblemente Más broke En mi deck Y de hecho El de él Era peito win Pero bueno Que le redujo El nivel a 1 Lo volvió De nivel 3 E invocó Una carta Que es básicamente Como el efecto Del Del número 39 Utopia Que una vez Que va a ser Destruido Destierras una Carta Y si activó El efecto Ese turno Destruyes una Carta En el campo Del adversario La verdad es que Me pareció Bastante interesante Uh Vamos a encontrar Un deck Demonio Del ojo maligno Este deck Creo que le hago Counter con este A lo mejor Por el simple hecho De que Se enfocan a hacer Mucho daño Tú pierdes Mucha vida Pero yo le niego Ataque Y le niego Ataque Y le niego Ataque Si que es cierto Que no tengo Dos utopias Y que no se Si voy a poder Extender tanto El combate Pero bueno Pongo menos 500 Vale Y regresa Una carta A su mano Si la volvió A regresar ¿Por qué? No tengo ni idea ¿La puede volver A invocar De manera especial? Uy Eso niega Efectos ¿No? Si encontraste Un monstruo Ojo maligno En el campo O hasta dos En su lugar Si ojo maligno Están en tu zona De magia Y trampas Devuélvelas Devuélvelas A la mano Uy Me lo va a regresar Esto puede ser Un pequeño problema Me lo va a regresar Pero al menos Me llevo la mágica ¿No? A lo mejor Maybe Puede ser Le quiero intentar Destruir esto Aunque no sé Si se vuelve inmune A mágicas Y de trampa No estoy muy seguro ¿Eh? Veremos a ver ¿Qué pasa? No estoy muy seguro De si se va a destruir O no No la puedo tarjetear Y va a activar esto Obviamente No la puedo tarjetear Va a activar la trampa Y me las va a regresar Así que esta carta Básicamente ha sido useless Vale Hemos perdido No estoy muy seguro Espero que no Vale, sí Hemos perdido Aunque no sé No tiene monstruos En su mano ¿Cuánto ataque le aumenta En 500? ¿Sería en 3.900? ¿O le aumenta más? Bueno, me destierra La carta Da igual 4.400 GG No Llevamos una victoria Dos derrotas Falta el cuarto combate Compañeros Cuarto y último Tenemos que ganar el otro Para que mínimo sea un empate Con este deck No puedo ser humillado Tan fuertemente En este video Menos 5.400 F Si me sonaba algo así De que cuando tiene Esos equipamientos Algo raro pasa Y ese algo raro Era que no las puedo seleccionar Vale, en fin 3 La vuelve 4 Bueno, Maga Estaba pensando Si también sería interesante Pero no Vale, vamos allá Miren que tenía una derrocha O sea, una derrocha, eh Y ni siquiera sé que es derrocha Miren que llevaba una racha Bueno, sí Derrocha sí existe Pensaba que la había combinado De racha y derrota Derrocha Pero sí, derrochar dinero En fin Miren que llevaba una racha De victorias Bastante interesante Me pongo a grabar Súper hypeado Porque llevaba muchas victorias Y pasa esto Pierdo todo Perfecto Me encanta mi suerte ¿Dónde firmo? Vale, empiezo de primeras Hola, tornado Voy a invocarla Solo para robar una carta Espero no me haga Aún no tecato bonito Y a ver qué pasa Porque podría regresarlo Pero no Hasta mi siguiente turno A ver si la regreso o no Tengo la tornado Por lo cual Cartas mágicas y de trampa Que me setié No debería darme problema Y esto es para destruir monstruos Solo que lo he dicho A ver qué pasa Ok Solo setió una, eh Así que obviamente No voy a gastar mi hora tornado Vale Obviamente si no hace falta Gastar mi efecto Mi skill No la voy a activar No he hecho invocación normal, eh Ojito He hecho puras invocaciones especiales Vale, descierro esto Le doy el buffo a este Tiene algo Bueno, en el siguiente turno Podemos activar esto Vale, ya no tiene más algo, eh Y yo tengo todavía tornado gigante Tengo esto para si me destruye Mi samurai gaga O cualquier cosa Robar más cartas Y todavía tengo mi skill Así que este combate Debería Espero estar ganado A no ser que pasen algo raro Selecciona Hasta 5 cartas en cualquier cementerio Y destiérralas Bueno, esto es un poco caca Pero bueno El paro que quiere deserrar sus cartas No tengo ni idea O era simplemente para deserrarme las mías Puede ser Qué raro de que está jugando Y ya está Estaba jugando un deck troll El compañero No tengo ni idea Vemos cómo era su deck No me gustaría Porque si sí es un deck troll Le va a bajar Digamos potencial a mi deck Pero si era un deck Sida Que me da toda la sensación De que era quizá un deck Sida Pues le va a dar más potencial A mi deck En fin Ha sido un empate El empate ha sido contra un deck De qué tipo Qué tipo de deck es ese Vamos por el desempate compañeros Que Los he dejado mucho tiempo Sin Yu-Gi-Oh! Duel Links Así que Vamos allá Además de que estoy hypeado Y obviamente Tú, yo Todos queremos el desempate Yusei Fudo Contra Shiranui Voy segundo Eso me gusta Y más si me toca Hola Tornado En el primer turno Yermana Hola Tornado Vale Y tengo muchos Así que puedo yo mover el deck Como yo guste Con la skill Con mi habilidad Así que Veremos a ver qué pasa Si me invoca Con aumento de nivel El Shiranui De 10 estrellas Aunque está jugando Con máximo deck Así que supongo Va a ser el S de Loomis Veremos a ver qué pasa Eh Puedo ganar Si no me invoca El Shiranui De nivel 10 Puedo ganar Setear una card Enface Yo sé que no quiere Setear nada más Enface ¿Qué tendrá? No tengo ni idea Eh Vale Este combo Creo que no lo he mostrado Vamos a regresar a esto Y esto Y les voy a mostrar Un combo muy bonito Que a mi me gusta Bastante hacer Que vendría siendo Con este Y este A lo mejor Pierdo O sea No sé si voy a perder No creo Espero que no Pero se van a llevar Una play muy bonita Que a mi me gusta Bastante hacer Con estos 3 Que es básicamente Invocar Onomatopeya Utópica Activar el efecto Y he de aclarar Aquí algo compañeros Si invocas primero A Subabancho Ya no te deja invocar A Gagamante Porque lo detecta Como Gagaga Así que primero invoquen Al Gagamante Y ya el otro Supongo lo detecta Como un Como otro Porque este cuenta Como todos creo Así que eso Vale ahora Eh Podemos invocar A cualquiera De estos Que ustedes quieran Yo voy a invocar Es que da igual Realmente Así que vamos a invocar Este porque me gusta Siento que es como Que te relecore Y bueno Ya sea que hagas Exit Con Onomatopeya Y El Subabancho O el Onomatopeya Y Gagamante Activas El efecto Mandas este de preferencia A la Shusha Porque este cuenta Como todos Y luego con el efecto De Gagamante O el Subabancho Invocas Al Onomatopeya Y antes de joderla Por si acaso Vamos a mandar esto Al cementerio E invocamos El martes Regresa Yugioh Al canal No se si Yugioh Duelinks Mas videos De Yugioh Duelinks Pero Yugioh Ya regresa El martes Al canal Con los buenos Yugioh Tag Force Vamos a concluir Ya el Yugioh Tag Force 6 Que nos esta ahí Esperando Con la historia De aquí Y Sayoy Y ahora si que si Me despido Me gustaría bastante Que me dejen aquí abajo En los comentarios Como se escucho el video Ya que otra vez Tengo que volver a configurar Los sonidos Compañeros Y ahora si que si Nada mas Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free